Un sorprendente video que está circulando por las redes sociales ha dejado impactados a miles de personas alrededor del mundo. Y es que en el video podemos ver como una estatua de Jesús mueve lentamente su cabeza ante la mirada atónita de docenas de creyentes, lo que hay que ver en estos tiempos. El hecho ocurrió en Santa Ana, Tepetitlán, México. En México hay cuando menos dos Tepetitlán. Uno está en el estado de Hidalgo y este del que estamos hablando está en una localidad que se llama Zapopan, en el estado de Jalisco. Es importante entender eso para poner el contexto de la que yo creo que es la razón por la cual se viralizó este video. Dice la noticia, el evento sobrenatural ocurrió en medio de una misa católica. En el video podemos observar una estatua de Jesús que lentamente mueve su cabeza, justo en medio del sermón de las siete palabras de Jesús en Semana Santa. Eso es lo que dice la noticia. Y es que la imagen es clarísima, hermanos. En un momento te voy a mostrar el video, pero la imagen es clarísima, hermanos. Puedes ver cómo la estatua mueve su cabeza en dirección a su pecho, al mismo tiempo que los rezos de los que estaban congregados se escuchan de fondo. Lo más interesante de todo esto es que la imagen tiene más de 300 años de antigüedad. Y esto es real, hermanos. Esa imagen solo se saca al público dos veces al año y luego se mantiene resguardada en un lugar especial para protegerla del deterioro por el clima, por los elementos. La imagen, la estatua, es de yeso. Y tal vez lo que provoca el movimiento es la antigüedad del material con el que está hecho. Pero la verdad es que el video está provocando muchísimas, muchísimas reacciones. Algunos piensan que es falso, que es un fake, que el movimiento está diseñado por computadora. Y otros piensan que es un milagro. Y hay algunos otros que pensamos que es otra cosa. Pero sí hay muchísima gente que piensa que es un verdadero milagro. Y por otro lado, el sacerdote que se llama Juan Antonio Guerra es el que estaba oficiando la misa. Él afirma que lo que ocurrió sí es un milagro. Y entonces, cuando ocurrió, les pidió a sus congregantes, a las personas que acuden a su parroquia, que por favor guardaran la calma y que disfrutaran de ese hermoso evento obsequiado por Dios. El sacerdote no vio el evento, no vio cuando se movió la estatua, porque él estaba viendo en otra dirección cuando ocurrió. Él se dio cuenta, se enteró, hasta que algunos de los feligreses le mostraron el video que grabaron con su celular. Así que lo que vas a ver a continuación es lo que muchos, muchos dicen es un verdadero milagro. Y en verdad es algo sorprendente. Yo diría que hasta espeluznante. Este es el video. Observa cómo se mueve. Puedes ver cómo lentamente se mueve su cabeza. Puedes observar que el movimiento parece orgánico. Parece un verdadero movimiento natural. No parece como si se desprendiera algo. Y es que la teoría de muchos, y yo creo que es muy probable que esa sea la razón. La teoría es que la estatua por dentro tiene una especie de estructura de cuerdas. Precisamente para evitar que si alguno de los miembros del cuerpo de la estatua se desprende, caiga al suelo y se quiebre. Así que la teoría de muchos es que simplemente debido a la edad de los materiales de la estatua, la cabeza se desprendió, pero no cayó al suelo porque está sujetada, está sujeta por dentro con una estructura de cuerdas, para evitar que caiga al suelo precisamente y se quiebre. Así que ¿qué tal? Sorprendente el video. Ahora bien, como este no es un canal de noticias, sino un canal de opinión cristiana, pues te voy a decir qué es lo que creo que ocurre. Mira, como te decía, es importante entender que esto ocurrió en un lugar llamado Tepetitlán, en Zapopan, en el estado de Jalisco, en México. Esa es la primera clave para entender qué es lo que está ocurriendo detrás de la viralización de este video. La segunda clave es que este video es muy viejo, es del 2017. Eso hace muy sospechoso que el video se esté viralizando en estas épocas. ¿Por qué es sospechoso? Primero, porque el video es viejo. Y segundo, por el lugar donde ocurrió. Zapopan no es una ciudad como las que hay en muchos de nuestros amados países. Me refiero a ciudades pobres, con un nivel académico bajo. No, al contrario. Zapopan es uno de los municipios top de México. También mi mexicano hermoso donde yo vivo. Fíjate, Zapopan ha sido elegida entre otras cinco ciudades, Zapopan, entre otras cinco ciudades del mundo, para ser el primer modelo de una ciudad inteligente. Según el documento de Smart Cities del IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Eso no es cualquier cosa. Según el sitio web guadalajara.cc, Zapopan es el segundo municipio más rico de México. Eso de que es la segunda ciudad más rica de México no es correcto. Hay muchas ciudades que están por encima de Zapopan, pero sí es una de las ciudades más ricas de México. Está en el top. Es una ciudad muy, muy próspera, muy, muy bonita, hermanos. Muy, muy turística. Así que la reputación del estado de Jalisco. México está dividido en estados. De hecho, el nombre constitucional de México es Estados Unidos Mexicanos. Pues bien, está dividido en estados. Y Zapopan está en uno de los estados más prósperos de México. Así que, como te puedes dar cuenta, la reputación de la ciudad es muy, muy importante porque es una ciudad bastante turística. Y además es importante para el estado de Jalisco. Y es importante para la nación de México. La reputación de su ciudad es top. Y resulta que esta nueva oleada de viralización de este video coincide de manera muy curiosa con otro evento también ocurrido en Zapopan, Jalisco. Escucha. En Jalisco, tras una extensa búsqueda de una fosa ubicada en la colonia Santa Ana Tepatitlán, en Zapopan, se logró la extracción de al menos 47 bolsas con restos humanos. Veamos la información. Así que, siendo mansos como palomas y astutos como serpientes, ¿qué podemos pensar? Panemet techir sensis. Pan y circo para el pueblo. ¿No? Pero, hermanos cristianos, con respecto al movimiento de él, de la estatua esta, de la imagen de Jesús, con respecto al movimiento, la Biblia tiene mucho que decir con respecto a ese tipo de imágenes, estatuas que tienen fines religiosos. Por ejemplo, Dios le dice a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, uno de los reyes más impresionantes que ha conocido la humanidad. Dios le explica qué ocurrió con su padre por su soberbia y luego le dice a Belsasar. Y tú, su hijo, el hijo de Nabucodonosor. Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sabiendo todo lo que le ocurrió a tu padre, sino que contra el Señor del cielo te hacen soberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios, en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Eso es para todos los que andan rindiendo honra a las imágenes. Muchas personas honran a esas imágenes y se olvidan de la honra a Dios. Y en Apocalipsis, en el capítulo 9, versículo 20, dice esto la Biblia, después de que ocurren las plagas del increíblemente horroroso tiempo que va a llegar pronto al final. Después de esas plagas, la palabra de Dios dice esto. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, oír ni andar. La palabra de Dios pone en la misma categoría a los demonios y a ese tipo de imágenes religiosas. Rendirles honra a esas imágenes está en la misma categoría que adorar demonios. Tú viste el video de que se mueve, se mueve. Y lo que acabamos de entender es que esas imágenes tal vez se muevan, pero de ninguna manera es Dios moviéndolas. ¡Suscríbete al canal!